Encierro el mar, como el grito en el cielo, clavo una cruz, muevo arena, viento, de soja a flor, corres campos de cardos, el sonido de recuerdos, cuéntame, calme y hueso, eso y nada, exclusivo, mes 9253. Me resucito en el sueño, es lo que espero encontrar, dentro del viaje del miedo, abro la puerta y se va. Chanto que a flor es un flor, alimento, enveneno al dolor para muertos, faltan pedazos, tropas diversos, en lo peor de mis sueños, despiértame. Calme y hueso, hueso y nada, Joaquín. Me resucito en el sueño, es lo que espero encontrar, dentro del viaje del miedo, abro la puerta y se va. ¡Gracias! ¡Gracias! Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar, dentro del viaje del miedo, abro la puerta y se va. Te resucito en el sueño, te resucito en el sueño, te resucito en el sueño. ¡Gracias! 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 Transmisión Cosquim Rock 2009 El festival de puro rock nacional Más importante del verano En vivo desde la comuna San Roque Siempre hay un costo y un pago Por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado Lo sé A lo largo Miren un cristal A ver, eso sé Que si quiero Encime lo mejor Y lo peor dejas Que yo no te guste No me quieres Encime suelo Por favor, por favor, por favor Y te busco Te busco Consente de mi conciencia Me intercidí Y subo mucho más alto Que ayer Llevo al extremo Lo paso Y empiezo a sentir Que con los ojos cerrados Se ve Abro el costurero Dispidado A ver, eso sé Y te sintiero Encime lo mejor Y lo peor dejas Que yo no te guste Si yo puedo Jugar Y me gustó Buscar Cochín Y lo peor dejas Y lo peor dejas Y lo peor dejas Es meta en vivo Y lo peor dejas 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 Y yo te quiero estar triste sin el suelo. Gracias por ver el video. 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 ¡Ey! Mega 98.3 ¡Suscríbete! 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 No vuelvo a cero. 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 No. No vuelvo a cero. 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 Seamos responsables. No vuelvo a cero. un nuevo set. No vuelvo a cero. No vuelvo a cero. No vuelvo a cero. Hablaba de las bandas. No vuelvo a cero. Qué temazo. En esa época. No vuelvo a cero. En la gente. Y cambiar. No vuelvo a cero. No me alcanzar. No, no. No, no. No, no.